El gimnasta Jorge Vega seguirá su trabajo de preparación de cara a los Juegos Bolivarianos de noviembre. Para ello continuará trabajando en su rutina y compitiendo internacionalmente. Y mientras eso llega, el mejor gimnasta de Guatemala está con los ánimos por las nubes por el logro alcanzado en el pasado Panamericano Mayor, donde obtuvo dos medallas. Ahora irá a Hungría y Francia a disputar dos Copas del Mundo. De este tipo de competencias tiene buenos recuerdos. El objetivo principal es incrementar las dificultades, seguir probando, porque el verdadero reto son los Juegos Bolivarianos, que son en el mes de noviembre. Entonces todas estas competencias nos sirven de fogueo y de preparación, pero sin olvidar que tenemos que dar un resultado y trabajar lo mejor que podamos en cada una de las competencias. Es un nuevo código, es un nuevo ciclo, la verdad es que las reglas cambiaron mucho y eso es lo que vamos a ir a ver ahorita. Vamos a ver qué tan lejos estamos de la élite mundial. Yo espero tener una buena rutina, una buena presentación y al menos colarme en una de las finales, ya sea en salto al potro o en suelo, que es mi aparato más fuerte. Y igual la primera parada es en Hungría, la siguiente es en Francia y ambas trataremos de dar lo mejor que de nosotros mismos. Debido a que las normas de la Federación Internacional de Gimnasia cambiaron tajantemente, Vega está trabajando en conjunto con su entrenador Sergio Tejada para encontrar una rutina fuerte. La verdad es que estamos metiendo en cada competencia elementos nuevos o combinaciones nuevas. Entonces me va a llevar exactamente un año dejar una rutina definida para irme durante dos o tres años así. Entonces el objetivo ahorita es cumplir las dificultades y luego estarlas compitiendo. Ahora voy a estar compitiendo una nueva conexión en suelo, lo cual es muy difícil, pero este es el objetivo, incrementarlo, porque realmente si necesito algún día llegar a un top 20 o top 10 a un nivel mundial, tengo que arriesgar esas dificultades. Con esa rutina que por eso estamos probando los nuevos elementos para ver cuál nos mejora la nota, con cuál perdemos más puntos. Y como son elementos nuevos y combinaciones nuevas, al final vamos a armar la rutina más fuerte que tengamos y competir así durante uno o dos años. Vega debe seguir mejorando porque la élite de la gimnasia está cada día más exigente y por ello debe trabajar cada día sin descuidar sus rutinas para las competencias que se avecinan. Vega debe seguir mejorando por las competencias que se avecinan.